Hola Antonio Buenas noches Son las 5 y media de la mañana ¿Y a dónde va? A el teide ¿Tan temprano? ¿Para qué? ¿Con qué bien que estamos en el medio? A 29 de grado Voy a barrer el teide, no me ves Mira qué arte Lleva tres capas, señores Bueno, tres no Camiseta Eze de collo alto Chaqueta de medio cuero Mi... chaqueta, la mía, por cierto Y luego la de femoza Y ahora... No, la de femoza no Ay, esa, perdón La de femoza soy yo Mierda Me toca lo peor Y ahora... Hola Antonio Bueno, no sé Como el equipo de barrenderos Que ha contratado al cabildo Para barrer el sendero Que va al refugio de Alta Vista Al pico de Teide ¿Y qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? Que no, si yo no he dormido nada Yo llegué Y de repente me voy otra vez andando Madre mía, nada Cero Cero es cero Y ahora barré el camino Por cierto, esta que está grabando Es un topito Vamos a ver como... A ver si no me caigo A ver si no me caigo Esto ¿Cómo se stop?